Hace una semana, con motivo de su tercer informe de gobierno, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ya lo anunció. El gobierno de la República se compromete con la austeridad presupuesta. Frente al actual entorno económico, aquí lo reitero, al gobierno de la República le toca apretarse el cinturón. Vamos a hacer más con menos. Nosotros invertiremos los recursos públicos en lo sustantivo, en lo que sirve mayormente a los mexicanos. Y este martes, el gobierno ha presentado a la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2016. El recorte presupuestario será de más de 13 mil millones de dólares en comparación con 2015. Los ingresos petroleros estimulados para 2016 caerán un 30% respecto al 2015. La causa es la caída de los precios internacionales del crudo y la reducción de la producción de petróleo y de gas natural. Para el gobierno, el objetivo principal del recorte presupuestario es preservar la estabilidad económica del país. Los altos son los ingresos petróleo y de gas naturales. El colegio de la pandemia, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno. Los altos son los ingresos petroleros. Los altos son los ingresos. Gracias.